Muy buenas, bienvenidas, bienvenidos a la mazmorra de Pacheco. Muy bien, que unísono con vibrato y todo incluso. Pues sí, porque por ahora están muy felices nuestros jugadores. Estamos aquí en el Playtest de Pathfinder jugando a Red Flags, a banderas rojas. Y no sé si alguna bandera roja se ha levantado en este descenso por los aposentos, se supone, de la Tengu, de la capitana, que o tiene una manera para se activar las trampas o los paseos que se da para llegar hasta aquí la buena mujer. Que bueno, su cuarto estaba arriba. De todas maneras, pues eso, me estoy un poco adelantando, me estoy un poco metiendo en el medio de la historia. Supongo que habéis visto los capítulos anteriores en los que nuestros representantes de la Orden Esotérica del Ojo Palatino habían viajado a los grilletes, a la Isla Humeante, para robar el último teorema, esa parte que Necerion y los Heraldos de la Noche necesitan para traer el dominio de la negrura a Colarion, pero nuestros héroes están aquí para robárselo e impedirlo. Habían visto a Necerion en su gran archinémesis, en la fiesta, pero no habían vuelto a saber de él, habían visto a su mayordomo goblin muerto, sin embargo lo que han hecho es internarse, internarse, haciendo un spameo del conjuro de teleportación, básicamente, acertijo, ¿pa' qué si tenemos teleportación? y ahora entran en una sala todavía más recóndita, todavía más profunda. En esta sala veis que hay unas pocas estatuas, como veis hay unas cuatro estatuas que marcan un camino, pero puestos un poquito sin ton ni son, levantados en medio de la sala, veis lo que parecen, por lo menos estáis viendo el primero, lo que parecen una serie de espejos. O el primero que veis hay más o menos, todavía no estáis a una distancia que se refleje vuestro reflejo, pero sí que parecen espejos. Así que, bueno, pues estáis ahí, todavía no habéis visto el último teorema, y contadme qué hacéis. Pues yo he buscado un cadáver de goblin, porque no sabía venir muy bien. Nos habéis quedado sin vuestro mayor... Un compañero de viaje. Un compañero, el cadáver de goblin, que tantas alegrías os ha dado. Yo creo que lo más parecido es un gnomo. Bueno, hasta que sea... No es cadáver. Hasta que sea. Hasta que sea cadáver. Coger piedras por ahí. No es lo mismo. Vale, a mí se me ocurre que, por las palabras que ha dicho el máster, de todavía no os veis el reflejo. No, es verdad que la sala está oscura, con vuestro anillo podéis iluminar. Pero antes has dicho que había luz en el vídeo anterior. Sí, es cierto. Sí, es verdad. Esta sala sí que tenía luz. No, no, que si no... No, no, sí, sí, tenía luz. Sí, pero la luz es bastante tenue, la luz es bastante tenue y todavía parece ser que no veis el reflejo de esa primera persona que está ahí. Entonces lo suyo sería no reflejarnos en los espejos y buscar el camino alternativo. Digo yo, por lo que ha dicho el máster, leyendo ahí en metagame. Vale, pues yo me acerco. Yo, tu primero morir. Pasa tú. Pasa tú. Yo ya te ilumino la sala. Ahora pasas tú. Pues ya, ahora está terminada. ¿Qué paso yo? Venga. Venga. Siempre vamos a otro primero. Pues llega ahí el gnomo. Y de repente sí que al entrar ahí, entrar un poquito en la luz, te ves reflejado en el espejo. ¿Te miras? No. Quieto. No miras. No miras al espejo, pero por la rabia del ojo no puedes evitar ver cómo tú mismo, que estás ahí, sí que se gira y te mira. Aunque tú no has hecho ese movimiento. Haz una tirada de salvación. Haz una tirada de salvación. A ver, ¿dónde estoy? Aquí. Ah, sí. Tengo tantas cosas. Haz una tirada de salvación de reflejos. Dos podemos agredar a la parte de también, así que tampoco sé. Bueno, ya veremos. Bueno, su cadáver puede ser de ayuda. Así es para tirar otras cosas. Está en características, pone fort, ref y vol. ¿Lo ves? Ahí está. Ah, sí, perdón, en características no, te lo he dicho yo. Pues tire. ¿Cuánto? Son 19 y 25 son... 43. Perfecto. 44. Va, va, 44. Tú intentas no mirar y vosotros veis cómo parte de... Mientras estaba mirando, parte de su esencia parecía como difuminarse y parecía irse hacia el espejo, como si de repente le difuminaran como si fuera una pintura que le difuminaran y se acercase hacia el espejo, pero veis cómo gira la mirada, no mira al espejo y se mantiene ahí. Estamos en medio de tu acción de movimiento, pues dime, o sea, si quieres seguir moviendo, tú verás. Sí, me aparto del reflejo. Vale. Pero no te comas en esa casilla. Y se quedas ahí. Se puede pasar aquí a tal vez de compañero, ¿no? Sí, claro. Yo le voy a preguntar al gnomo si puedo mover la estatua. ¿Qué estatua? Esa que quieres hacer. ¿Lo intentas? ¿La tocas? Sí, yo la toco. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Tocas la estatua, intentas moverla, ves que está pegada al suelo, no se puede mover. Vale. Yo tengo una idea. Es perfecta, lo que no sé cómo se interpreta a nivel roleativo. Vamos a hacer una cosa, vamos a tirar iniciativa. No importa de nada. Eso siempre es bien. 11... ¿Qué le sumabas aquí a la...? Percepción. 11 y 23 son... Mucho, ¿y? Y 44. 34. Vale, 34 que es Bred. Sí. Y... ¿cuánto has dicho? 38. 38. La Lara. 15. Y... Flux. Percepción aquí. Percepción. 22. 32, perdón. 32. Flux. La primera siempre es tú. Vale, pues... La Lara. Tengo que ser el que muera. Vamos a ver. Es lo que decía antes. Retomo por donde iba. No sé qué cámara también. Retomo por donde iba. Quiero hacer... Visto, lo visto, boqueta de pisto. Sí. No sé cómo interpretarlo a nivel narrativo. Pero... Si nunca interpretamos a nivel narrativo. Cruzar la sala con los ojos cerrados. Ya que veo la sala y veo dónde está la salida... Bueno... Lo veo complejo eso, ¿eh? Pero bueno, si lo quieres intentar... O sea, a ver... Desde aquí, asomo. Y es hacer una diagonal perfecta. Con los ojos cerrados. Bueno, no es tan fácil. Sí, pues... La fuerza está... No, no es tan fácil. Yo, además, te digo que no es tan fácil cerrar los ojos y moverte en una dirección que tú creas que es perfecta. Si quieres, luego lo probamos. Ya verás cómo no es tan fácil. Pero bueno, entonces... Tú has usado una hace un momento, voy a ponerte ahí. Sí. ¿Vale? Y ahora, la siguiente es... La siguiente... Si tú quieres cerrar los ojos, lo único que... Cada casilla te va a costar doble. ¿Vale? Andar con los ojos cerrados. Vale. ¿Más alguna tirada o simplemente doble? Ya está. Te cuesta doble. En principio no te voy a pedir ninguna tirada. Vale. Pues tengo velocidad de 30 pies, que serían 5 casillas, que serían 3. Exactamente. Pues me quedaban 2, 1... No, no te quedaba. Ah, bueno. Sí, una acción de movimiento, 2 acción de movimiento, 1, 2 y 3. Espera. Vosotros veis como cuando pasa por ahí, a pesar de tener los ojos cerrados y no mirar, se empieza a difuminar igualmente. Se empieza a reflejar y pues tira, hace una tirada salvación de reflejos. Vale, que no es mirando, simplemente es reflejarse. Salvación de reflejo... Uy, infinito. Eh, 41. Perfecto. Pues en principio veis que no pasa nada, puede seguir. ¿Qué me reflejo en mi peino? Pues ya abro los ojos normalmente y muevo las 5 de... 3, 4 y... Espera. Ahí. Hace una tirada salvación de reflejos. 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 Perfecto. Perfecto. Pues... Muy bien. Perfecto para quién? Perfecto para ti. Bueno. Creo que es. Perfecto para ti. Sí. Vale, así que sigues... Vale, habéis visto como cuando pasaba por los espejos, se difuminaba un poco. 1, 2, 3, 4 y 5. Y... Pero ha conseguido pasar, sin que nada ocurra. Muy bien. Eso es lo que ha hecho Dallara. Bre. Pues parece más terrible de lo que es. Ya, la cuestión de que he intentado seguir tus pasos me ha llevado un tortazo contra escaleras. Ya sabes que mover en diagonal, ahí por lo menos no he pisado ninguna ventosa que se mueva ni nada de eso. Vale, no muevas. No muero detrás de su turno. Es que te chupa la vida el espejo. Ya está. Mires o no mires. Voy yo al 12. Sí. Si me pongo aquí un reflejo... Sí. No sé, tienes que hacerlo para verlo. Te pones ahí. La cuestión es que se ha dos casillas. Sí, sí te reflejas. Claro. A dos casillas antes estás reflejado. Pues tira. 23. 23 en total. Pues de repente, veis como se difumina totalmente, pero nada ocurre. Vuelve otra vez, como el color entra en el espejo y vuelve a salir. Por algún momento se queda como blanco y negro, otra vez se vuelve a quedar en color y está tranquilo. Le damos un golpe a la tele. ¿Esa era tú? ¿Una acción o...? Niño. Espérate. Espérate. Porque tú ya no eres tú. Estaba claro. Estaba claro. Ahora mismo Maese Flux está flotando en otra dimensión. Estás en el upside down. Es una especie de... Empiezas a flotar y ves como te vas dirigiendo a un lugar exactamente igual que este. No, no. Tú quedas ahí tranquilo. Y te quedas ahí con... Rodeado de... O sea, rodeado no. Flanqueado por dos tipos exactamente igual que tus compañeros, pero malignos, que sacan sus armas, sacan sus oscuros y te empiezan a atacar. Y mientras tanto, Flux, pues me vas a ayudar, ¿vale? Me vas a ayudar porque vas a empezar tirándole una de tus viales de fuego alquimista a nuestro querido amigo el bardo, ¿vale? Así que coge el dado, lánzalo y tira y además te quitas uno porque realmente... Pero si no canta tan mal. No, de hecho canta espectacularmente. Primero tienes que lanzar el dado de 20 y sumarle el ataque. Entonces se llama. 10, 7, 25. Vale, pues te da... Cuenta, cuenta, haz la suma por si es crítico. Es que nunca me sumas, ¿eh? Sí. ¿Por cuánto es crítico? 30, 40 y 3. Y yo tengo categoría de armadura 37. No es crítico. No es crítico. Vale, pues tira el daño. ¿Qué era? ¿Superarlo 10 o más o doblarlo? Superarlo por 10 o más. Doblarlo. Ya, ya, pero bueno. Tiene la lógica. 8... No, espera. ¿Estás teniendo el dado de 12? Sí, porque es este. Ah, está dado de 12, vale. No, este es el de 8. ¿3 de 8? ¿3 de 8? Claro, pero ese es el de 12. Este es el de 12, perdón. No me la jode, hermano. ¡Madre mía! ¡Madre mía! Lo matamos y ya está. Puedes seguir con una regla así. Bueno, 8. Bien. 10. 16. Más. 2. Más 2. 18. 18. Vale. Pues ves como... Se estalla uno de ese redó más encima de pieza. Y si estás hirviendo, ¿vale? Si no gastas una acción para apagarte, tendrás daño continuado por fuego. ¡Paso que voy hirviendo! Así que... Ese era... Ese era... ¡Ay, quítamela, quítamela! Ese era... ¡Ay, por Dios mío! El señor Flux. Vale. Así que le toca ahora a... Yo retraso turno. Sí, sí. ¿Tú has retrasado? Sí, lo he dicho. Pues venga. Vale, pues... Pues nada, ruedo con croqueta y intento tirar hacia las escaleras que había por aquí. Quiere decir, gasto una acción en quitarme el fuego... Vale, ves, gasto una acción en retrasar, gasto otra acción en quitarte el fuego... Y quemas. Te queda una. Y quemas, ajustamos. Ya no quemas, estás... ¡Ah! Te queda una. Y si destruyes un espejito... Ves a Flux mirándote una más. No, ya me la hago para aquí atrás. Bueno, pues yo me la hago para acá. Pon las escaleras. A ver cómo ponemos el mapa. Pon las escaleras, si quieres subir más. A ver... Ahí. Un, dos, tres, cuatro... Y yo tengo hasta siete. Cinco, seis, siete. Poli. No tienes de España para correr, eh. Toma, toma, toma. Sigue poniendo. Aunque salgas fuera de plano, da igual. Tú escondete todo lo que quieras. Con siete te libres, eh. No... Nada de ser un héroe ni nada. Y se marchó... Un, dos, tres, cuatro, cinco... No, espérate. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis... Muy bien. Vale. Eso es lo que hace Brett. Ahora le toca a... Ah, bueno, espera. Que Brett ahora va aquí. Que vas a llegar a las dos puertas. Y si no te... Da la hora. Eh, vamos a ver. Eh... Desde ahí te podría disparar a este espejo. ¿Verdad? Sí, claro. Pues disparo con la ballesta. Muy bien. Que tiene un ataque de más veinticuatro. Y si no, ¿qué ha hecho para bajar? Treinta y cuatro. Pues claro. Dispara en la ballesta y ves que cuando va a dar al espejo una especie de barrera mágica. Pfff. Desvía el virote. Y ves que cuando pasa eso... Eh... Esa barrera así como de color. Veis que los colores de... Del... De Maese Flux. Pfff. También resta ya. Vale. Pero sonríe. ¡Ja, ja, 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 ja! Pero ha hecho sonríe. No le he echado ni a él. No le he echado ni a él ni parece haberle afectado al espejo. Pues vamos a utilizar la magia de esta que tengo. Bueno, bueno. Eso es una acción. Sería otra para sacar la ballesta y otra para cargarla, realmente. No la llevabas en la mano, así que ya está. Se enseñan tres. Claro. Sacar la ballesta, cargarla... Y hasta aquí el informativo de ahí. Muchas gracias y bueno. De hecho yo creo que ni siquiera podrías haberlo hecho. Pero bueno, da igual. Sacar la ballesta, cargarla y dispararla. Cargarla son dos acciones, me parece, ¿no? Ah, no. La tuya es la de una. La tuya no es la pesada, entonces tú sí. Muy bien. Blanteando solamente eso de que entre dos terminamos la aventura muy bien, ¿eh? Sí, a este paso la voy a terminar yo solo porque tú te vas para otro lado. Así que... ¡Flux! No, Flux. Pues le vas a tirar al que queda aquí, ¿vale? Le vas a tirar de tus redomas a este tipo. Así que... Toma redomas para tirar de mamá. Avanza... Avanza dos para que no haya ninguna cobertura ni nada. Y tira. Tira tu lado de veinte, le sumas el ataque. Pues... Veintisiete. Por favor, treinta y seis. A mí no me tira. ¿Cuál lo saca? Dos. Ah, un dos, vale. Lo voy a llamar. Vale, pues... Está ahí a tu lado. Y haz el segundo ataque. Si saca el veinte, me lo doy. El segundo ataque, con un menor cico. Con el de veinte. ¿Con el de veinte? Claro. Si, que no, es un segundo ataque aquí. Si, es un segundo ataque. Trece. Cinco, trece. Trece. Y el ataque que tengas... Veinticinco. Veinticinco. Veinticinco ataque... No puede ser. Son treinta y... Con la O. Con la O. Ah, con la O. Está equiparando con el Fogger. Más veinticuatro. Que es treinta y... Siete. Nueve. Treinta y siete. Yo tengo treinta y seis. Justo. Bueno, pues... ¡Bum! Después de tantas sumas... Oye, te vamos a echar, ¿eh? Si no, no sumas, ¿eh? Uy, sí, sí. Le hemos perdido. O sea... Estás en la hora de la siesta y ya... Nada. Venga, pues... Te estalla la redoma. Te cae de nuevo el aceite encima. Y ahora sí tira el daño, que son los tres dadores de ocho. Ocho. Nueve. Nueve. Once. Y rompe el espejo. Por lo tanto... Uno más para atrás. Y ahora súmale... Once y... Pues trece. Trece puntos de daño. Y de nuevo pues estás ardiendo. De nuevo estás ardiendo, ¿no? Soy nuevo. De nuevo hay alguien ardiendo. Ah, eso otro. Pues... Eso es lo que ha hecho Flux y ahora le toca a Brett. Que olía a Gorri y no quemaba por él. Pero tú oyes... ¡Aaah! ¡Aaah! Mientras oyes la voz femenina de la Lala, que parece ser que se quema igual que te pasaba a ti antes. ¿Qué haces? Todo bien. Todo bien, todo correcto, efectivamente. Me voy a volver a acercar, pero esta vez con sigilo. Muy bien. Veintinueve. Pues a ver, esto es una... Vale. Haces la tira de sigilo y ahora puedes moverte. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis... Bueno, deberías haber movido y luego tiras sigilo de eso. Pero bueno, vamos a hacerlo así. ¿Te quieres seguir moviendo? ¿O qué haces? ¿Estás ahí? Me quedo aquí. Te quedas ahí. ¿Vale? Y saco el arco. Y sacas el arco. Perfecto. No, espera, espera. Si yo tengo predestines mágicos... No le pon agua en la boca que... Si yo tengo predestines mágicos... Si es que... No vale. Hombre, si tenéis hechizos, eso es evidente. Si no... Esto es el karma. Tenías que tirar al enano y al enano se ha vuelto malo. Pues tú vas a ir a ponerlo. Pero bueno... Digo, broma de ver a ti cuando te salgas de esta. Hemos perdido el cadáver de un bowling, pero hemos ganado el cadáver de un gnomo. Así es. Y va a ir muriendo por el otro. Bueno, entonces... Le lanzas un proyectil mágico. No. Lo que voy a hacer es lanzar luz sobre el espejo. Lanzas luz sobre el espejo. Vale, pues... Ah, no. Que son dos acciones. Ah, entonces... Sigilo y moverse son dos, ¿no? Sí. Pues se las dispara al espejo. Puedes sacar el arco, como habías dicho. Eh, voy a sacar el arco. Saca este arco. Perfecto. Muy bien. Eh... ¿Dalora? Vale. Una acción es quitarme el fuego. Ah. Exactamente. Empieza a rebozar contra la pared ahí. Ves que están húmedas, lo cual lo hace más fácil. ¿Estáis yendo? ¿Hueles a mar? También por ahí, por esas escaleras que bajan. ¿Flores? No. A mar. Flores de mar. Bueno. ¿Qué haces? Ay, jóvenes. Eh, vale. Yo estoy buscando que tenía por aquí un rayo de no sé qué o una onda de sonido. Rayos de sol tiene. Magnífico. Si tú ponte a buscarlo, justo más te toca el turno. No, ya sabes. Perfecto. Onda de sonido, que son dos acciones, de somático verbal, afecta a 30 feet, o sea, a 30... Sí. A los 30 feet. Un área de 10, ¿vale? Vale. Dice... Es daño sónico, ¿vale? Muy bien. Entonces el espejo tendría que hacer una tirada de salvación. Ah, ¿se danzas al espejo? Sí, claro. Visto lo visto. Bueno, ¿puedes darle a qué espejo? Eh, al tener un este de 10 pies... Sí, podrías darle a los dos, por eso. Lo pongo aquí y le doy a él también, por si acaso. Le das a dos espejos y a él. Vale. Vale. O cinco dados de diez, ¿vale? Cinco dados de diez. Si lanzas este... Sí. Y el de salvación y la salvación de fortaleza. Cada criatura de hacer una salvación de fortaleza. Vale. Él te publica una página y te pone cuál es la cd de tus tiradas. Treinta y seis. Vale. Ah, pues tira. Tira, tira. Señor Flux, tira a salvación de fortaleza. Vale. Tira a tu dos. Doce y veintiocho. Cuarenta y dos. Muy bien. Pues ves que... Flux es demasiado fuerte. Cuatro dados de ocho hemos dicho. Dos dados de diez sónico. Cinco dados de diez. Cinco dados de diez. Así que pues tira... Eh... La ha pasado. Así que la mitad... Dos dados de diez. Que son diez. Que son veintitrés. Que son veintisiete. Esa es la mitad. La ha pasado, ¿no? Sí. Eso es total. Es el total. Veintisiete. Vale. Entonces pues... Trece puntos de daño que te haces. Apúntatelo en otro lado porque no es exactamente tu vida la vida de malo. Ponte... Ponte de abajo. Abajo de todo. En realidad te ha quitado solo... Te ha dejado un punto temporal. O sea, ni siquiera te hace daño. Ves como... Se le va una especie de... De... De energía que le recubría pero ni siquiera le has hecho nada. ¿Y los espejos? Los espejos... Con la onda de sonido. Los espejos cuando le golpean... Eh... Hay una barrera que les protege. Y esa barrera... Eh... Brilla con una energía así de color. Y cuando... Y pasa más o menos a la vez que él se ilumina de ese mismo color. Pero nada les hace daño. Vale, la cosa es que... Brilla durante un tiempo y se quita. ¿No? O sea, no es lo suficiente como para que yo le pegue al espejo y él venga y... Aproveche que está brillando para pegarme. Hombre, si de retrasar acción a eso... Eh... Y esa es su reacción para hacerlo... Luego se podría hacer. Entonces yo he hecho una que es quitarme el fuego... Otra vez no sé qué... Y tenía la valla esta en la mano. Sí. Porque esto se puede... Sí, sí. ¿No te ha gastado más de una acción? Ah, no. Sí, en la H2P. Tiene que ser más de buena verdad. Gracias por el bello apunte. Nada. Muy bien. El legal. Entonces... Eh... Pues... Flux. Te toca a ti. Vale. Sí, justo dos además. Eh... Pues ya está. Pues tirale otra. ¿Le tiro otra? Sí. Solo me quedo una ya, ¿no? No sé, las que tengas. Creo que... Están ahí apuntadas abajo. Están ahí apuntadas abajo. Pero creo que solo tengo tres, ¿no? Eh... Están apuntadas las estas ahí abajo. Ahí es donde te tienes que ir quitando. Lanzaste dos con los tentáculos. Han lanzado dos contra estos. Pues creo que te quedan dos, ¿no? Tenías seis. ¿O cuántas tenías? Pues lánzale otra. Solo te quedará una. Vale. Siete. Siete. Y... Veinticuatro, treinta y uno, treinta y seis. ¡Pam! Vale, pues te empleas al lado, no consigues darle. Y lánzale la última. Con un menor cinco, seis al ataque. Lo mismo. Vale. Vale, pues... Lo lanzas, pero tú... Esquivas. Te metes un poquito en la esquina y no consigues darle. No consigue darte. Te voy a dar... No te voy a dar la espalda. Te voy a dar acá. Y... Y... Y ponte detrás del otro espejo. Aquí. Ahí exactamente. Ahí no se le ve. O sea, tú no le ves. Sí, está abrigado. Vale. Muy bien. Pues eso es lo que hace Flux, Brett. Eh... ¿Dónde está esto? Esto es como el X-Corps de ordenador. ¿Tienes? O sea, como el X-Corps. ¿Tienes para moverte y ponerte en línea a él y dispararle sin cobertura ni a él? Efectivamente. Lo que pasa es que no quiero... Lo que pasa es que no quiero... Lo que pasa es que quiero ser buena gente. Pero si... Pero si él no es él... No es él. No sé yo. Utilizo el Hechizo de Invisibilidad, que es de nivel 2, pero lo utilizo nivel 4 para que me dure solo un minuto. Pero el Hechizo de Invisibilidad en condiciones normales se gastaría cuando haga una acción hostil. A nivel 4 me dure un minuto, pero no se me gasta. Perfecto. Perfecto. Lo único es material y somático. ¿Son dos acciones? Sí, prácticamente. Las dos acciones y te haces invisible. Y... Uno, dos... Ah, sí. Perdón. Pues tira. Tírate la acción de reflejos. ¿Qué? Claro, pero sí. Está invisible tampoco. Pero te hemos dicho que no era eso. Espérate, espérate. Vamos a ver, que no lo sé. Lo he dicho muy rápido. Atención al bar. Atención al bar. Pues pide un café si vas al bar. Te hemos dicho que era simplemente pasar por los lados del espejo. No, pero el master ha dicho reflejo. Ah, sí. Es verdad, exactamente. Voy a verlo. Por eso... Sí, a lo mejor funciona, eh. Como funcione, merezco experiencia. Funciona. Me muero. Vale. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Perfecto. Eso. Han sido tus tres acciones. Vale. Eh... Perdón. ¿Cuánto duró un asalto? Que era mi última pregunta. Eh... Nada, unos segundos. Te dura todo el combate este hechizo. Tres segundos. Sí. Seis segundos. Vale. O sea, tengo diez asaltos. Sí. Y ahora te puede venir. Ahora te puede venir bien el contador. ¿Ves? Da igual. Si el master te ha dicho que te diera todo el combate... No, no. Te dura diez asaltos. Pero vamos, que... Espero que terminéis antes. Ojo, ojo. Eso creo yo. Vale. Pues eso es lo que hace Brett y le toca a Dalara. Está ahí diciendo... Amigos. Venid. Os voy a presentar a mis otros amigos. Abogados. No. No, no es posible. Vamos a ver. Uno, dos. Ya se lo hacen reflejos. Que son treinta y seis. Perfecto. Cuatro. Y desde aquí ya lo verías. Cinco. Lo mato. Lo mato, lo mato. ¿Qué haces? ¿Le disparas con la ballesta? Hombre, por supuesto. Pues estás adyacente. ¿Y qué? ¿No puede disparar a la ballesta? Eh... Es una ballesta, ¿no? Hemos sido guayados. No te puedes poner adyacente a bailar. O sea, tendrías penalizadores y... No, claro. ¿Pero dónde pones eso? Hombre, a ver. Todos los juegos de daño San Dragon, si utilizas un ataque a distancia cuando estás adyacente, tienes algún tipo de penalizador. Tienes desventaja en quinta, tienes... ¿Desde aquí ya veo? Ahí... Sí, con cobertura. Problema con cobertura. Me disparo. Ataque más veinticuatro. Ixi, ixi. Treinta y dos. No. Treinta y dos. Tengo treinta y seis. Pues nada. Le das al espejo. De hecho, el espejo se ilumina de colores y él también a la vez y vuelve a desiluminar. Me la juego al menos cinco. Nada. Ya está. Perfecto. Ya estás a disparar. El otro se cubre detrás del espejo. El otro virote casi le da a la estatua que está delante de tu amigo el bardo. Muy bien. Eso es lo que hace Dalara. Y ahora le toca a Flux. Bueno. Ya has tirado todos tus estés. Pues nada. Pues saca su balesta pesada y la carga. Eso es lo que hace Flux. Eh... Brett. Vale. ¿Puedo caer? ¿Hay una acción de carga? Eh... En principio no. Es como una... Tú no la tienes. Vale. Vale. Me imagino que guardar el arco es una y sacar el estoque es otra. Dejarlo y dejarlo caer. Sí. Si la dejas caer gratis, lo guardas es una. Luego lo recuperas. Vale. Pues la dejo caer. Dejas caer el arco. Clun. Flux. Se mueve. Oyendo un golpe en el suelo. Vale. Eh... Sacas el estoque. Saco el estoque. Uno, dos. Muy bien. Y ya está. Eh... No. Te queda una acción. Y tengo... Ehm... Con el estoque puedo desarmar. O usarla para desarmar con un más tres. Eh... Vale. Perfecto. Y como no ve que tengo algún modificador. Sí, por supuesto. Él tiene un modificador porque... Eh... No. Y él tiene una pi. Vale. Pues no... Flux notaría como algo... Intenta desarmar ya su ballesta. Pesada. Entonces era difícil. Él tenía también un modificador. Aunque es verdad que no lo veía. Y... Y... Ya sabe dónde estás. Con un estoque. Aunque este es invisible. Sigue invisible. Sigue invisible. Con lo cual tienes ocultación. Pero sabe que casi ya está. Porque le has atacado. Claro. Vale. Bueno. O más o menos sabe. Eh... Dónde le ha venido al ataque. Vale. Pues... Eso es lo que... Hace... Brett. Ya le toca a Galara. Ojo, la idea era buenísima. Suelto la ballesta. Plonch. Me muevo. Muy bien. Pueblo guantes. Es que eso sigue. Exactamente. Muy bien. Le pego. Tengo un ataque más 26. La una. Eh... 29. Que no le dan. 29 total, ¿no? Y me la... No, no. Que no le dan. Y me la juego al segundo. La una. Vifia. Otra. Vale. Pues... Y ves como el tipo con la ballesta. Pum, pum, pum. Se va parando tus ataques. Jajaja. Conozco todos tus trucos. Esto va a durar más de algo para ti. ¿Cuántos hinchillos de invisibilidad necesitan? Mucho. Vale. Pues... Pues sí. Eh... Eh... Flux. Le toca Flux. Vale. De todas maneras tiene una persona ahí al lado. Así que lo que va a hacer es que deja la ballesta en el suelo. Plum. Que es la moda. Saca la voz. Y ataca a... Ataca a la Lara. ¿A mí por qué? Si está en él. Pues porque el otro está invisible. Más fácil dar que a ti. Pero si le tiene el culo que se tiene. Ya, pero es que además si yo tu la última noche de atacar. Era atacar. Pues cuánto saca? La voz más lo que has tirado. 36. Justo. Pues fuah. Te lanza un ataque. Lanza el daño de la voz. Eh... Defensor ganado en caso de empate o...? En caso de empate gana el atacante. Hay que igualar. Tomas. Cuatro. Seis. Seis. Empieza ahí a... A pegar con la voz. Y te hace... 16. 16 puntos de daño. Mientras que el otro ahí, como un maniaco, empieza a darle con la voz. Con la intención de destriparle. Muy bien. Eh... Eh... ¿Hay alguna... ¿Hay alguna norma de flanqueo? Eh... Si. ¿Está flanqueado? No. Tienes que colocarte en la casilla exactamente opuesta. Vale. Una acción para moverte ahí. Tienes un bono igual 2 por flanqueo. Correcto. Le voy a intentar un flanque... Desarmar con un más 3. Eh... Vale. El flanqueo para desarmar no se aplica, pero bueno. Vale. ¿Por qué no le pegas? 5. 5 más la del arma... 31. 31. Eh... Pues... Eh... A ver... Desarmar... Pues eh... Tira... Tira... Tira un dado 20 y dime lo que sacas. Siguiente. Vale. Pues le quitas los... Que cae al suelo a su lado. Vale. Y ya lo siguiente voy a aplacarle. Que vas a aplacarle. Eh... No. Pégale. Pero si él no es él. Que le puedes pegar a volumen. Mátale. Un momento. Si tengo un espejo. El otro lado del espejo... No refleja en ese lado. Vale. Eh... ¿Qué haces con tu última acción? Pues voy a ver si puedo golpear al espejo por detrás. A ver qué pasa. Vale. Pues golpeas al espejo por detrás. Crítico. El espejo luce. A la vez que el espejo luce con colores, él también luce. Pero esa barrera mágica protege al espejo. Nadie se lo esperaba, eh. Vaya crítico me has malgastado. Pues sí. Bueno. Podría haber funcionado. Pero si lleváis dándole al espejo. La pregunta es si lo empujamos. Eh... Eso es lo que hace Brett Dalara. Ahora mismo está desarmado. Tiene sus dos armas en el suelo. Yo le voy a dar guantazos hasta que me canse. Ya no hay... Ya no hay... Ya no hay tu tía. Fallo. Que son... 7... 33. Si. Fallo también. Y la última crítico. Si. Porque es un menos 5. Y la última también. Pues nada. Tú empiezas ahí. Pero el otro empieza a esquivar. Encaja los golpes. Es que es bastante duro. Eh... Espera. Tienes razón. La segunda no la fallo. Porque mi modificador es... Ah si. El menos 4. Si claro. Muy bien. Eh... Pues eso lo que hace Brett Dalara. El menos 4. Flux. A ver. Flux que está ahí. Pues... Sin armas. Sin armas. Eh... Pues lo que... Lo que va a hacer es... ¿Veis como saca? Un... Un pequeño vial. ¿Vale? Saca un pequeño vial. Un pequeño vial. Y... Hace un paso de un pin. Para salir de eso. Un diagonal hacia arriba. Para salir de vuestras áreas. Y... Y bueno. Pues ahí se queda. Es lo que hace el señor Flux. Ahora le toca a Brett. ¿Y la de qué? ¿Y el intentado de ser maratón? A ver. Es un último arma. Vale. ¿Pero tienes un vial? ¿Quieres un vial? A ver. Pues tío. Trece. Más... El ataque. Trece. Más veintiséis. Son treinta y nueve. Más tres del desarme. Cuarenta y dos. Vale. Eh... Pues tío un dado de veinte. Flux. Vale. Pues fin. Se le cae el... Se le cae el vial al suelo. Se rompe. Y hay una especie de gas violeta. Que sale por ahí. Ves que Flux se asusta bastante. Vale. Pues... Ya hago... Un, dos, tres, cuatro... Espera. Eh... Aún así, él puede hacer un ataque. Ah, no. Espera. Estoy invisible. Sí, sí. Aún así te puede atacar. Pero no. Es que no tiene. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis... Y siete. Perfecto. Muy bien. Eso es lo que hace Brett. Dale a la. Es momento que se entane. Vale. Es que cada vez que este saca algo... Tengo... Tengo... Tengo inmediatamente al lado... En la casilla de al lado... La ballesta que él tenía. Sí. Sí. Eh... La... Está cargada y todo. La cojo. Muy bien. Se ha suelto la... Ah, bueno. No estaba con la guantleta. La mía en las tres proyectos. La cojo. Sí. Que es una acción. Sí. Y la otra dispararle a él. Perfecto. Vale. ¿Cuánto ataque tienes? Es... No. Es el tuyo. El que tengas tú con tu ballesta sería el mismo. Exactamente. Más 24. Es que soy malo con avaricia, por dios. Bueno, no estás acostumbrado a esta ballesta pesada. Y la última acción lo voy a tirar con el menos cinco. Me da igual. Perfecto. Pero tienes que recargar la ballesta. Es verdad. Tienes que recargar la ballesta y son dos acciones. Una. Una porque... No. Son dos acciones porque ahora sí que estás usando la ballesta pesada. Ya está. Lux. Muy bien. Perfecto. Y la dejas caer al suelo. La dejas caer al suelo. Pues vale. Pum. Joder. Pues eso es lo que hace ahora. Y le toca a Flux. Que... Que... Pues Flux coge su... Coge su Oz. Que también está ahí. Da un paso para adelante. Y ataca. Venga. Tira. Falla. Bueno. Que sigue. Que sigue. ¿Tienes 27 de ataque? Vale. Meta cuantas. Meta cuantas. Pues eso es lo que hace Flux. Brett. A ver. ¿Qué haces Brett? Gasto un espacio de nivel 5 para un hechizo de nivel 4. Utilizo telepatía. Muy bien. Sobre Flux. Vale. Tiene la tirada salvación. O no. No lo sé. No lo ponga. Me puedo comunicar con una criatura telepáticamente hasta 30 pies. Vale. Perfecto. Pues si no lo tengo. No tiene. No tiene. Pues que le dices. ¿El hechizo cuantas acciones gasta? Utiliza somático y verbal. Dos. Perfecto. Y le grito. Flux no eres tú. Vuelve. Vuelve. Y porque no se lo habita normal. Habla normal. No, porque es meter la cabeza. Vale más. ¿Lanzas ese hechizo al ser que tienes delante o a Flux? A Flux, a Flux. Vale. Pues Flux no está al alcance de tu hechizo. Tiene otra dimensión. Se acaba de enterar. Eso te iba a decir, macho. ¿De cuánta manera lo tengo que decir? Ajá, ajá. Vale, pues falla. Cuando el hechizo se lanza, cuando algo está fuera de alcance, falla automática. Te queda ninguna acción. No, no te queda ninguna acción porque la comunicación esta se considera una acción. Claro, es algo rápido. Hablar y tal puede ser, pero no. Esto necesita una acción. Así que eso es lo que hace Dred y el local de Lara. Vale. Yo me voy a intentar. El espejo que él ha mirado ha sido este, ¿no? Sí. Desde que ha desaparecido. Ya lo habéis atacado ese espejo, ¿eh? Ya. Pero empujado. Vale, vale. O sea, me refiero. ¿Están anclados al suelo o son...? Parece que están anclados al suelo. Tienen utilidad. Sí, tienen utilidad, pero total. Algo está fallando, ¿eh? Bien. Vamos allá. Uno. Este es el culo del espejo, ¿no? Eh, sí. De este. No recuerdo mal. Dos, tres, cuatro. Otro. Y le pego, bueno, cuantas veces porque he dejado. Le pegas al espejo. Sí, sí, le pego. Joder. 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 Es que nunca habíamos terminado de dar al espejo. Yo sí. Ha quedado varias veces con varios ataques y nunca ha hecho nada. Pero uno se acaba de repetir. Yo no sé quién. Pues entonces nada. A guantazo limpio al colega. Muy bien. Veintiséis. 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 El daño. Es 4 de 6. Son 4. 5. 11. 12. 19 puntos de daño. Vale. Pues quítate 19 de los puntos de daño del otro flux. Vale. Es ese flux. Esos eran de estos de piedra. Sí, o sea, le quedaba un punto. Así que... Sí, y ocho. Exactamente. Muy bien. Pues va, va, va. Veis que ahora sí que empieza a gritar y sí que empieza a recibir un solo corrección. Efectivo. Le das el segundo ataque o...? Sí. Con menos 5. Tengo 26. Así que se llama el 21. Con menos 4 es. ¿No? Ah, menos 4. Perdón. Se llama 22 y 19. Es que ahora que hagan 19, ya te has sacado un 15 es lo mismo. Vale. Que son 3, 6, 12, 12, 12, 18. 18 y 7. Vendigo. Pues quítate 25 puntos más. Ya cuánto le queda. Uff. Me quedan... 76. Bueno, sabéis que es muy duro. Es muy duro nuestro compañero. Podéis ir a mear, gente, en casa. Y siguiente con un menos 8. No hace igual. Cuando volváis seguirá igual. Pues son 18 y 17. 35. No. Justo por otro. No, 33. No, no pasa. Vale. Perfecto. Pues Flux. Le toca a Flux. Pues ataca de tu Flux. Ata Flux. Ata Flux. Con la Oz, ¿no? Con la Oz, exactamente. Primer ataque de la Oz. Fallón. Vaya. Segundo ataque de la Oz con un menos 4. Y muévete uno para arriba y en diagonal. Ahí. Perfecto. Tú no tienes la que tener oportunidad si no recuerdas. Salir de la sala y hacerlo sin mí. Yo me largo. Que largas. Vale. Uno, dos y quién más para acá. Una caverna. Una inmensa caverna subterránea con donde entra el mar. Y en el medio hay unos pilares que sustentan una especie de sala que está encima del agua en medio de la caverna. Pues nada, ponlo para atrás. Ya sabiendo lo que hay. Muy bien. Y desde aquí, aquí estoy muy bien. Muy bien. Pues nada. Esto va a ser muy largo. Hombre, tenéis hechizos que hacen mucho más daño y tenéis cosas, no sé, no sé por qué no los usáis. Ya, porque también quería gastar un disparo de no sé qué, del Super Rey de la Muerte. O yo qué sé, tenéis hechizos que hacen un montón de cosas. Podrían estar una hora disparando al aire. Tengo dos Sound Bugs. Tengo dos Sound Bugs. Bueno, va a ser las más gruesas, si no lo guarda mal. Lo bueno es tuyo. ¿Cuánto? 30. 30. 30. Se lleva todo el daño. Son 7 de 10. Toma, ¿quieres lo abrir 10? No. ¿Lo quieres tirar 7 veces? No, pues lo voy a tirar de 2 en 2. Son 11... y 7... B, 10 y 8... y son... y 6, 24... y 5, 29. Pues 29 puntos de año, pues... está ya ahí el... Y estas son dos acciones. El sonido... Vale, le queda una acción. La otra vez me... 1, 2, 3, 4, 5, 6... Muy bien, y te repliegas estratégicamente. Y este espejo no... Ah, es verdad. Pues la... falla. Pero ¿para qué hablar, eh? Fallas, ¿qué has sacado? Pues son 3... y es... reflejos... 28. Toma ya. Muy bien, pues... Pues notas como hay ese parpadeo que había antes. Genial. Eso es lo que hacéis. Y ahora le toca a... Esa ha sido... Esa ha sido ganada... Pues... A Flux. Flux. Pues tú... Flux, muévete... Pues muévete hacia... Hacia el que queda bueno. Vale. Tú ya como quieras. 1, 2, 3, 4, 5... Tú muévete... Muévete 5 casillas hacia el otro. Pero si este es invisible. Es verdad que estás invisible. Es verdad que estás invisible. Aquí. Muy bien. Eh... Venga, pues quédate ahí. Anda. Eh... Bueno, eh... Flux lo que hace no. Quédate delante del espejo y lo que hace es recoger la ballesta. Bueno, es por otro lado. Muy bien. Por otro lado. Y ahora le toca a Brett. ¡Que Brett! A ver. Brett reembasa la clase de Biología. ¿Eh? ¿Ves cómo se gira tu querido amigo... ¿Ves cómo se gira tu querido amigo... Eh... La Lara, tu querida amiga La Lara, y te mira con una sonrisilla maléfica. Bueno, no te miran porque estás invisible, pero... Ahora los dos estamos en el mismo plano. Sí. ¿Y qué vemos? Pues... Nada. Ya les dije. Lo mismo, pero en otro punto. ¿No? Sí. Pero nos podemos ver. Sí, os veis, os veis. Estáis ahí luchando. Flotando. Eh... Contra... Contra... Contra el malvado... Contra... El malvado bardo que os ataca. A ver, Brett, ¿qué haces? Este era el que yo creo que está... Momentos de... De pérdida de empleo. La mamorra de Pacheco. Eh... Vale, no besas conmigo. Vale. Hombre, maldita sea, ¿qué estás haciendo? Tus dos compañeros han ido a otro plano. Ahora son seres malignos. ¿Qué están ahí? ¿Te vas a quedar a su merced? Eh... Spirit Blast. Spirit Blast, ok. Que tiene componente somático verbal. Dice, concentras energía etérea y atacas al espíritu de una criatura haciéndole 16 de 6, daño. Daño... Punto de daño. Muy bien. O sea, ataco al espíritu. No ataco a la criatura. Bueno. Vale. Perfecto. Espera, que te voy a dar dar dos de 6, ¿vale? Porque si tienes el azar de 16 1 a 1, me llevan los demonios. Tienes aquí 8. Eh... Lo único, utilizo un espacio de nivel 7 para tirar dos dedos más. Vale. Perfecto. Dos días, eso. Uno, seis, ocho... Toma, uno. Ya está. Vale. Aquí van 3 y 3 y 6 y 3 y 9. Vale. Aquí va la mirada de la tirada. Bueno, deberían haber hecho una tira salvación. Ah, bueno. Perdón. No, no. Esos que se quedan, pero... Vale. Entonces, ¿a quién se lo tiras? Al que tengo cena. Vale. Pues haz una tira salvación. Talala. De... De lo que te diga aquí esta persona. De... Montar, reflejo, fortaleza. Lo tienes que poner. Si no, lo pone arriba. Si, ¿no? O tú tienes que hacer un ataque. Fortaleza. 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 ¿Qué tipo? Gracias. Pues mitad de daño, si no lo recuerdo mal. Creo que ya lo pone ahí, ¿no? En el hechizo. Que pone si... Si es para mitad de daño. ¿Qué pone? Pone simple... Una tirada de salvación simple o algo así. No. Basic fortitude. Basic, exactamente. Basic, simple. Entonces, si, mitad de daño. Pues simplemente lo que ha hecho el Ibai. Vale. Pues de momento va... No, de momento no. Eso. Lo que ha hecho el Ibai. No, porque me faltan la mitad de los dos. Pues por eso, como suelo hacer la mitad, solo tienes que... Bueno. Te manda eso. Vale. Cuatro por seis, veinticuatro. Y ocho. Treinta y dos. Treinta y cuatro. Treinta y siete. Treinta y siete puntos de daño. Al espíritu. Pues sí. Exactamente. Los otros puntos de vida. Le he pegado ahí un foganazo. Treinta y siete, ¿no? Y me vengo hacia aquí. Vale. Perfecto. Muy bien. Muy bien. Tu turno es que al final esto va a ser largo. Si no, no. Ya voy por el séptimo. O sea, la idea de pasar delante a través de un espejo ha sido magnífica. Bueno, pues ahora le toca a la Lara. La Lara, pues el hechizo... Ah, no, espera, que este está invisible, ¿no? Sí. Pues no sé. Déjame ver tu hechizo. A ver si tienes algo para... Detectar. Seguro que lo tienes. Porque tenías un montón de cosas. Así que lo mismo. Eh, eh. Ah, sí. Vale. Muy bien. Perfecto. Es que como tenga que utilizar el hechizo que estoy pensando, parece como, ¿en serio? Vale. Uh, no va a funcionar. No, ya sé que la visión verdadera pues parece que no funcione. Jeje. Perdón. No funciona. Vale, no. No tienes algo que pueda localizarle. Eh, pero bueno, lo que vas a hacer es ponerte en la escalera para tapar el paso. Ah, sí. No. No, en esta. En la que tienes más cerca. Exactamente. Y, eh, le toca, le toca a Flux, que lo que vas a hacer es ponerse, eh, en la entrada de la otra. Ahí. Exactamente ahí. Para tapar el paso. Muy bien. Brett te vuelve a tocar. Es que se coloca en ahí. Y empiezan a decir, no podrás salir de aquí. ¿No quieres salvar a tus amigos? Solo lo podrás hacer si nos vences. Banda de imbéciles. ¿Qué haces, Brett? Sí, eso estoy pensando. Ahora tienes la suerte de estar invisible, pero... Uy, va, me puedo ir a cien millas con tener por el teleportación. Pues mira, se acabó la aventura, te vas a tu casa, no son tus amigos realmente. Es que quiero volver a ver a la mujer. Pues tú verás, amigo. Cien millas. Es que tengo que utilizar eso como el último recurso, pero no quiero hacerlo. Brett. ¿Qué haces, Brett? ¿Dónde está, Brett? Brett está mirando su libro de conjuro, pero el mágico está invisible. Te voy a hacer gastronación, ¿no? ¡Aquí! Dispermagic. Pues nada, voy a intentar disipar magia. Muy bien. Perfecto. Pues intentas lanzar el disipar magia, pues tienes que tirar ocultismo. Correcto. ¿A qué espejos lanzas? Al que tengo frente. Ah, no, espérate. A este. A este. Vale. Claro, claro, lo he pensado. Madre mía. Este me ha transformado a mí. Oh, espejo indigno, devuélveme a mi amigo maligno. ¡Criticazo! Perfecto. Muy bien. Pues... Tú vuelves otra vez a la realidad. Te encuentras ahí, que es más o menos donde estabas luchando. El bardo te acaba de lanzar un hechizo y apareces. En este caso, apareces aquí de nuevo. A ver. Tú, ceporro. Quédate donde estás. No te muevas. Vale. A ver qué haces. Muy bien. Pues ya, creo que con eso son tus acciones, ¿no? Sí. Pues eso es lo que hace Bret. Dalara, te toca a ti. ¿Qué haces? No me muevo. Pasa por el espejo a ver qué pasa. ¡No lo hagas! Tienes más de esos de... Gastando espacios de superiores. Lo puedes echar al otro. ¿Qué haces tú? No que qué hace él. ¿Qué haces tú? ¿Qué haces tú? ¡Joder! ¡Madre mía! Pues Flux. Flux, 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 Flux. Pues Flux se acerca a... Se va andando hacia Dalara. ¿Vale? Puede mover hasta 15 casillas. O sea, perdón, puede mover 5 casillas. O sea, 3 por 5, 15, ¿no? 15 casillas, sí. ¿Has movido 15 casillas? No, no, no. Pues venga. Pues se pone. Va. Muy bien. ¡Lo mismo! Bret. Lo mismo sobre ese espejo. Pues venga, tira. Tira ocultismo. ¿O es mejor el sueño devuelve a mi amigo pequeño? No. Eh, bueno, espérate. No sé. Tú soy un malo de dragón. Lo que sacas. ¿Qué es lo que hay que hacer? 2, más ocultismo. 22. 22, pues... Esta vez no consigues concentrar la magia necesaria. Vale, vale. No, no, pues yo me quito de aquí que tengo un espejo delante. Vale. Sigues invisible, ¿no? Eh, ya... No. ¡Ah, no! Me he quedado tu turno. Bueno. Entonces, ¿te quedas ahí? ¿Te mueves? ¿Sí o no? Bueno. Pues eso es lo que hace Bret y ahora le toca a Dalara. Tienes delante a Flux con la hoz que está allá. Esto es culo de espejo. No, hombre. Esto es culo de espejo. Esto es culo de espejo. Exactamente. Vale, pues yo quiero venirme aquí a recuperar mi ballesta. A ver, ¿por dónde? Por aquí está. Y esto es culo de espejo. Y esto es culo de espejo y eso culo de espejo. Vale. Y no puedes pasar por la casilla de su espejo. Esto es de aquí. Vale. Pero inténtalo. Si es muy raro que te salga. Ah, pues entonces... Dando ideas, master. ¿Algo? ¿Hacéis algo o...? No, utilizo un cantrip que es lanza divina. Estás en cuerpo a cuerpo. Vale. Entonces lo suyo sería usar un paso, por lo menos, para no estar en cuerpo a cuerpo. Ahí. Estamos muy bien. No, pero ahí sí vas con el juego. Ah, verdad. Sí, sí. Y ahí, ya no sé si. Ahí ya hace dos acciones y lanza divina creo que usan dos, así que... Bueno, pues es una acción de movimiento. ¡Ataca de normal! Ah, vale. Una acción de movimiento, ¿verdad? Si no tiene... Es una acción de movimiento. Pues venga, lanza divina. Pues, ¿qué? Es un ataque, ¿no? Que dice, sí. Dice... Haz una tirada de ataque a distancia. Pues tira. Con tu ataque mágico. Contra la tirada... Contra la... Tarjeta. Crítico. Muy bien. Pues crítico. Como es un crítico, es el doble de daño. Vale, entonces son 7 dados de 4... ¡Ostras! Más 5. Toma. 1... 4... 8... ¡Joder! 12... 13... Dejad que todo sea más lento, ¿vale? La gente lo está agradeciendo en su casa. 15... No, 16 y 17. ¿No es 17? 13... Ah, vale, 17. El tío no sabe ni sumar. 18... Sí, que ya el tiempo de 38 no es fácil. 18 y 4, 22. Y 5, 27 puntos de ánimo. Pues quítale al señor Fluxmado, unos 27 puntos de ánimo. 15... ¡Pues allá! Eso es lo que hace Dalara, ¿no? Y ahora le toca... A Flux. A Flux. Bueno, pues Flux se mueve y le pega una hoz. Tira Flux, con tu hoz. Le pega una hoz. ¿Por qué me pega a mí? El otro está en mi... Ah, no, de verdad, el otro ya está visible. Bueno, a ver. No, de verdad. No, de verdad. 40. Me da 9. Vale, pues... Tira el daño. Empieza ahí. No parecemos... Ahora es de nivel 14, ¿eh? 9. No creo que es lo que os parecéis. 5, 9... Más... 2 hombres y medio. El la hoz. Abajo. Joder. Qué bonita también, muchacho. Sí, perdón. Pues 15. 15 puntos de daño. ¡Fa! Te pega otro tajazo. Muy bien, Brett, te toca. Le intento desarmar. Mátalo, por dios. Sí, madre mía. Mátalo, porque ya has de matar. Bueno, pues vale. Ah, bueno, y como no me ve, flanqueo más invisibilidad. Sí. Pues nada, el tipo se lo huele, y se gira para el otro lado, y te da con la hoz en tu esto, que Ander ni siquiera sin verte. Vale, y bueno, pero me queda un segundo ataque. Sí. Con penalizador 1 de menos 5. Pero no. Madre mía. Y apareces. Y apareces. Y el otro día, moviéndose como un loco. Y parando todos sus ataques sin siquiera verte. A pesar de todos tus bonificadores. Vale, pues Dalara. Por cierto, lo del crítico era el doble de daño. Sí. Claro. Le tomaste por 2, que eran 27. No, eso tenías que decir. Estos eran 27, eran 54 puntos de Ander. Pero otros 27. Sí. Otros 27 son equitales. Madre mía. Bueno, pues ahora te toca. ¿Qué haces? Me separo y le disparo lo mismo, porque es un antif, así que hace que me canse. Muy bien. Tengo más 26. Y 14, 40. Dale, le das. Son... No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. La Madorra de Pacheco. Poned todos en los comentarios lo que opináis de la técnica de Rialtoni. Y 3, 15 y 20 por el año. 20, 20. De verdad, ¿no? 20. 20. 20 para cada uno. 20 a la una. 20 a la dos. 20. Flux. Pues pégale una hoza al bardo. Venga. Tira el dado de 20. Súmale. 30. 30. Pues con eso te lo paras, ¿eh? Exactamente. Pues tira el segundo ataque con un menos 4. Fallas. Y tira el tercer ataque a ver si sale un 20. Pues no. Vachas tú ahí ya. Paras uno, esquivas otro. Y te toca. Te desarmó. Bueno, es que ya no tengo flanqueo. ¿Por quién se me ha movido? Porque el ataque a distancia. Porque te voy a disparar. Vale, pues nada. Intento desarmar. ¿Para qué? Bueno, espérate. 8 y 3, 11, 26, 37. Que hay que pegarle, no desarmarle. Sí, sí que vale. 3. Vale, pues se le cae. Vale, ahora vamos el primer ataque. Es el segundo ataque, porque desarmar cuenta con ataque. Ah, vale. Pues 8, 26, 34. Vaya. Pues nada, un 20. Nada. No te ha faltado el tercer. Pero ya no tiene el arma. Muy bien. Pues... No puedo recoger, eh. Exactamente. La voy a recoger y el tercer ataque nunca da, así que es bastante inútil. Pero bueno. Eso es lo que hace Bré. Tiene de tocar a Lara. No podía saber si otra vez pegarle y después... Eh... Lo mismo. Ataque, más 26. Eso... Fallo. Muy bien. Perfecto. Eh... Flux, venga, ataca. Ah, coges el arma con una acción y ahora atacas con dos ataques. No tengo ataques de oportunidad. No, esto... Ya no es como era. ¿Eficia? No, no. No, no. No, no. Falla. Falla también. Hacerlo más rápido. Falla también. Falla también. Duelo de mano. Bueno, pues yo voy a tirar tres ataques. Es duro como una fuerza. El verde es el primer ataque, el rojo el segundo y el verde tuy el tercero. Venga, no lo creemos. Vale. Lo que estoy yo. Vale. Solo acierto el primero. Muy bien. Perfecto. Puedes tirar el daño. Gracias. De tu estoque. Tu estoque mágico. Cuarta Lady. Cuatro de seis más siete. Venga, voy a ser buena. Por favor. Mata a mí ya, tío. Me está sufriendo. Me está sufriendo. Me está sufriendo. No, 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 no. Vale. Eh... ¿Cuánto? Cinco y cinco, diez. Y seis, dieciséis. Y tres, diecinueve. Más siete, veintiséis. Veintiséis. Veintiséis puntos de daño. Atraviesa hacia Flux. Agh. ¿Cómo está derido Flux? ¿Cómo le veríamos? Yo estoy ya... Mamá te hace seis turnos. Jajajaja. Bueno. Dalaras te toca. El mismo ataque. Golpe de Marco. Que le da. Y son cuatro y dos seis. Y cuatro diez. Y cinco quince. Y dos diecisiete. La lanza. Y dos diecinueve. 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 Y... Espera, espera, espera. Diecinueve y cinco. Veinticuatro. Veinticuatro. Veinticuatro puntos de daño. Le quedas todo el lanzazo. La energía del bien. Que corroe su... Es un espíritu maligno. Totalmente. Y ahora le toca a él. Pues... Sigue atacando con la hoz. Flux. Falla difícil. Y normal. Es... Menos cinco. Menos cuatro. Ocho. 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 Estás sumando. Tú sabes qué es. Veinticinco. Veinticinco. Yo soy. Treinta y tres. Nada. Y tira el último. Uy. Perfecto. Misma técnica. Pero pegale. Vale. Vale. Este no va a dar. El segundo no va a dar. El primero es un dieciocho. Más veintiséis. Y le da... Cuarenta y... Cuatro. Que tiene treinta y seis. Para ver si la espera. Claro, claro. Si hago crítico... Vale, pues... Vale. Y luego... Ocho más veintiséis. Tenta y cuatro. Eso sí que no importa. Vale. Pues un... Solo un daño. Tirar el daño. Si el estoque otra vez. Corta el aire. Se clava. Dieciséis. El malvado más ese flux. Dieciséis y siete veintitrés. Dieciséis no. Seis y seis son doce. Ah, bueno, perdón. Y cinco, diecisiete y una dieciocho. Vale. Y siete... Veinticinco, ¿no? Sí, vale. Veinticinco puntos de año. ¿Cuántos te quedan? Me quedan cuarenta y algo. Venga, hombre. Tengo veinte aquí. Dos ataques. Si lo puedes cargar. Eh... Fall. Pues no. Son dos acciones. Son dos acciones. Vale. Ya está. Pues venga, ataca... A ver, lo... Venga, atácale. A ver si le das, hombre. Dale algo. Diecis. Vaya. Treinta y cinco. No. Esa tiene pinta. Esos son veinticinco y... Veinticinco. Veinticinco y cuarenta. Pues te da. Pues te da. Fira el daño. Fira el daño de la hoz. No, pero no me tiene que dar nada. Cuatro. Ocho. Once. ¿Cuántas dales tienes? Tres. Se nota que te fuese el mal. Son cuatro. Ah, son cuatro. Ah, son cuatro, perdón. Muy bien. ¿Cuatro de cuatro? ¿Cuatro de cuatro? Vale, estás tirando de seis. Es que estás tirando de seis. Es que es de seis. Toma. Coge estos. Y coge el tuyo. Estoy bien, tengo. Estoy en pano. Sí. Ahora coge todos y cojo. Y tira los dos. Venga. Se nota que es un agente del mal. Dos y tres. Cinco. Nueve. Trece. Y lo que te ponga ahí. Más seis. Diecinueve. Diecinueve. Diecinueve puntos del año. Vale. Menos mal. Vale. Ese era el primer ataque. No, ese era el segundo. Y tira el tercero por si sale un crítico. Venga. Veinticinco. Vale, nada. Pues venga, Bret. Te toca. Es un agente. Vamos. Es una lucha y sin guardia. Vale. Falla. 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 Sí, fallo, fallo, fallo. Falla a todos. Perfecto. Darara. Es que me has corrompido. Sí, por el método es Tanislaski. Trecinueve. Trecinueve. Me estás sufriendo. Cuatro y paso ocho. Fue sombra. Acabéis de golpearle a él. Deniza a golpearle a mí, por favor. Catorce. Diecisiete. 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 Diecinueve. Y cinco. Veinticuatro puntos de año. Pues ahora es que te queda, Toni, para moverte adyacente y que quede flanqueado y sea más fácil a tu compañero atacar. Gracias. Pues nada. Me voy. Venga, dale. Eso se llama rastica. Muy bien. Llevo viéndolo mucho rato, pero digo, bueno, me ha caído. Brecht, te toca. Ah, no, espera. Eso era Dalara, así que le toca a Maese Flux. Pues Flux, ¿a quién quieres atacar de los dos? ¿Quién te da más rabia? El testa dispara mucho. Vuelve. A 36. ¿Verdad? Para qué hablar. Muy bien. Pero no es crítico, ¿no? Vale, perfecto. Puedes tirar daño, luego cuatro de cuatro. Más... No te lo damos. Venga, ahí a tope. Son dos, tres, seis, once... Más seis. Bueno, diez. Y más seis, dieciséis. Dieciséis. Pues nada. Tira el segundo ataque con un menos cuatro. Tira. Tira el de seis. Tira el de veinte. O sea, el de veinte. Segundo ataque con un menos cuatro. Vale. Y tira el último para que se salen veinte. Veinte. ¡Oigo! Perfecto. Me ha arrematado contra el espejo. Pues... Eh... ¿Cuánto sumaría con un 20 menos ocho? Es doce. Más... Tu ataque. ¿Le das o le das? 35. Eh... Sí te da, ¿no? Tenta y seis, sí, sí. Vale. Pues el doce es crítico. Es un veinte. No, es que... Si no da, no, es crítico. Claro. Ah, que se tiene que sumar igual. Vale. O sea, se tiene que sumar igual. Ok, ok, ok. Importante. Tres y cuatro, siete. Y... Cuatro, once. Y... Tres... Catorce. Más los seis que tenía... Veinte. Cuarenta. Cuarenta. Porque es un crítico. Es como... Casi le viscera con un golpe de... De oza. ¡Ja, ja, ja! ¡Moriré matando! ¡Moriré matando! ¡Pues muere! Bueno... ¡Primero! ¡Primero te da! ¡Primero te da! El primero te da. Vale. Diecisiete más veintiséis... Cuarenta y tres. No sé si que te da. Vale. Diez... El estoque. Diecisiete, diecisiete. Y este, que es el menos cinco, nueve... ¿Has quedado tan? Sí. ¿Y cuánto? Diecisiete en uno. Pues quítate diecisiete. Y catorce menos cinco son nueve. Más veintiséis... Treinta y... Cinco. O sea que... Cuál es por uno. Está flanqueado la suma de dos. Ah, tendrás. Pues le da... ¡Ja! Pues tiras el daño porque ya lo matas. Claro. Si lo atletes. Pues no. Bueno, espérate, espérate. Eh... ¿Te has quitado la diecisiete? No. Pues si no es el menos. Tres y dos, cinco y una, seis y una, siete y siete y catorce. No, lo matas. Lo matas. Vale, pues... Y... Apareciendo en el otro espejo... No, digo... No, apareciendo aquí. Cuando caes, cuando caes y su cadáver... Parpadea. Y aparece vuestro amigo Flux. ¿Vivo o muerto? Vivo. Estás vivo. El Flux con todos sus puntos de vida. Y todas tus redomas que no había gastado antes. Le cojo de la pechera y le digo... ¡Despierta! 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 Y aunque despierta... Le empiezo a soltar a bofetones hasta que me diga algo. Y hasta que despierta... Pues yo no dice nada, así que sigue. Depende de momento. Pues nada, te estoy dando de bofetones. Tú verás. Pues que voy a decir. Bueno, pues... En tu miedo. Vale, yo gasto un poco. Recuperas todos tus... Todos tus juegos menos... Menos dos, ¿vale? Que son los que había gastado antes. Y recuperas el veneno de fútbol. Gracias. Estáis ahí... Jadeantes... Vale, yo gasto un... ¡Me bebéis una cerveza cada uno por lo menos! Pues sí, si no llega hasta aquí el bardo. Madre mía, acaba la partida. El bardo es útil. MVP de la partida por ahora. Bueno... Yo gasto un heal. Muy bien, te lanzas un conjuro de curados. ¿Cómo estoy haciendo? ¿Te curas tú cuando deberías curarme a mí? ¿Pues cuánto estás tú de salud? Yo... Me faltan casi 10 puntos de vida. ¿De cuánto...? ¿De cuánto...? ¿Cuántos han pensado? ¿Cuántos puntos tienes? 79 y me faltan 97. Tengo 118 de 136. Igual puedo tirar un cura a mí. Y después te puedo tirar un cura a ti. Venga, es que me quedan dos veces. Y me queda todavía un supercurar de la muerte de Luan. Magnífica escena de interpretación. Debe quedar un supercurar de la muerte. 8... 18... Es lo bueno de estar en otro plano. Tú estás en columna. 18 y 6, 24... Bueno, porque me hacías caso a mí. No sé... No sé por qué. 4 y 9... Es que no te quería romper las sumas. Bueno, hay una... Hay una escalera que baja hacia la caverna que viste antes. Sí, se la describo a los que no estaban. Digo, pero bueno, si bajáis lo veis. Que está ahí, vamos, si no te falta. Que lo podéis ver desde acá. Y yo no tengo ni arco. Y no apetece de gastar lo que he hecho de imposibilidad. Yo no tengo ni arco. ¿Vamos a empezar? No sé. ¿Se le tiene mano de mago? Claro... Sí, yo creo que sí. O tengo al menos más bajista. Me sirve un Candry, pues es de nivel 1. O es Candry, pues es de nivel 1. Creo que es Candry. ¿Necesitas que te cure o no? Lo digo de broma. Que no lo dices de broma, es que lo dices de verdad. A ver, tira el hechizo, por Dios. Te cura. Vale. Son 7 dados de 10. Vale, sí tengo mano de mano, pero el rango es 30 pies. Pues entonces... O sea, me podría acercar hasta aquí, que no me ve el reflejo. Directamente. Sí, lleva. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y yo lo he soltado aquí. Vale. Bueno, es que ni eso. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bueno, y esto está por ahí también. Bueno, pero tú vas a estar lo último. Venga, con mano de mago recuperas todas las armas. Venga, juegues ahí y te acercas ahí al filillo. ¡Sí! No soy mago, soy bardo, pero necesito esta mano. Tú, bardo, que te cuide. Gracias, simpático. Son 9, y 11, 20, 24, 33, 41, más 54. 86. A tope. No, 86. Ah. 41, más 54, 90 y algo. 96. No, 40. 95. O sea, sé que me queda 174. Muy bien. Ponedlo en los comentarios. Solamente te he hecho dos puntos de río. Vale, perfecto. Pues, ¿bajáis hacia la cueva? Sí. No, vamos a ver los espejos. Bueno, no sería la primera vez. Mira, mira, no te cojo de la pechera y te digo, ¿dónde vas tú? Para adelante. Bajáis las escalerillas precarias, oléis el aroma a mar, la salitre, y llegáis a esa gran cámara que se abre ante vosotros, esa gran cueva. No hay ninguna salida, no se puede salir de aquí, es la última gran cueva. Veis que el mar entra, aquí sí que entra, desde fuera. Calculáis que... ¿Te acuerdas donde encontrasteis el pasadizo secreto? Sí. Pues calculáis que debe dar a una zona como esta, cerca de aquí, y en medio de la sala hay una gran cámara acorazada de piedra. Pensáis que lo que quiera que sea que estéis buscando, el teorema del mío, el último teorema, perdón, tiene que estar aquí. Recuperarán el último teorema. Tirarán los dados juntos en vez de separados. Aprenderán cómo se usan sus poderes. Todas esas preguntas serán respondidas con un no. En la siguiente entrega de Banderas Rojas. Adiós. Adiós.